Bravísimos días para todos ustedes familia, hoy un bravísimo especial porque salimos de la casa y estamos en Centrochía Musicalmente nos acompañará el Joey Arroyo que nació un primero de noviembre de 1955 El rey de Barranquilla, podríamos decirlo, que nació en Cartagena, el rey del Congo Podríamos decir de este hombre que es el mejor intérprete que ha tenido nuestro país, gran compositor y cantante Mi canción favorita del Joey, Tania Mi canción favorita del Joey Arroyo tiene que ser, si o si no le pega la negra, la rebelión, una salsita vestido del Joey Arroyo Familia hermosa de Bravísimo, Bonito Día, Feliz, Saba, Jey, hoy vamos a estar muy salseros, muy tropecales con lo mejor de la música del Joey Arroyo De una vez, ¿cuál es su favorita? La mía, la rebelión, cometen ustedes Familia bravísimo, muy pero muy buenos días y cómo no recordar a nuestro sonero de América, rey del carnaval de Barranquilla A este hombre que nos dejó un legado importante en la salsa, canciones como Tania, La Noche, Mi Preferida, En Barranquilla Me Quedo Un beso y en Barranquilla me quedo ¡Epa!